Como les dimos a conocer hace unas semanas, Alejandra Ábalos dio una fuerte declaración donde aseguraba que su matrimonio con Fernando Ciangherotti fracasó porque le fue infiel y esto habría sido con Lourdes Munguía, ya que según ella, un día lo llamó por teléfono a un hotel y en el cuarto de Fernando quien contestó fue la actriz Lourdes Munguía, lo que provocó problemas entre ellos y terminó en su separación, por lo que la imagen de Lourdes no había quedado nada bien, pues se le tachó de roba a maridos y de que no le importa meterse con hombres casados aunque provoque separaciones, así que a unas semanas de esto es la misma Lourdes quien decidió romper el silencio y limpiar su nombre de estas acusaciones, en entrevista para varios medios ella se defendió tajantemente de dichas acusaciones y negó por completo que ella se haya metido aquella noche al cuarto de Ciangherotti, la también cantante afirmó que su colega está totalmente equivocada y negó rotundamente que ella hubiera tenido algo que ver con su esposo, por lo que dijo, hace cuánto fue eso, 30 años, te juro que ya no tengo memoria, pero no, no le pongo atención a este tipo de comentarios porque realmente yo creo que no tiene ninguna certeza, ella está equivocada, yo prefiero trabajar que meterme en chismes. Lourdes claramente incómoda con los cuestionamientos, aguantó e intentó ser amable, ante lo que ella dio a entender, sólo es una mentira que le está desprestigiando, ahora veremos qué dice sobre esta respuesta Alejandra Ábalos, quien ahora quedó como una mentirosa, si las palabras de Lourdes resultan ciertas y ustedes quién de las dos creen que esté diciendo la verdad. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.